Crisis institucional. El presidente del Consejo de la Judicatura, si es que no me equivoco, y si no aquí tengo el dato, sí, el Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Murillo o Morillo, dice que es muy poco probable que se pueda sancionar las fallas cometidas por los jueces, de manera inmediata, no se puede, complicado, terrible, no sé por qué. Ante varios cuestionamientos de las sentencias en materia penal y constitucional, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo que no pueden actuar de inmediato sobre faltas que pueden cometer los jueces. Por eso, viva la fiesta, hacen lo que les da la gana. Explicó que las herramientas existentes están condicionadas por la sentencia 319 de la Corte Constitucional. La actuación disciplinaria en cuanto a las figuras de error inexcusable, dolo y manifiesta negligencia está condicionada a dos hechos. Denuncia y declaración previa de un juez superior, sin esas dos condicionantes podríamos actuar, no podríamos actuar, o sea, podríamos actuar de inmediato. Sin esas dos, no se puede. Mencionó que en el país también están vigentes normativas garantistas a las que recurren las personas procesadas y sus abogados para obtener beneficios. En ocasiones cumplen los requisitos y los juzgadores no tienen otra opción que otorgarles esas garantías. Pero en otros casos no se cumplen las exigencias legales y violando la norma y apartándose del deber, ciertos jueces se ponen del lado de la delincuencia organizada y la corrupción. En los últimos días, un juez que dejó libre a Salcedo, pese a que tiene dos sentencias ejecutoriadas, entre ellas fraude procesal y aún tiene un proceso abierto en su contra por delincuencia organizada. Mientras que otro juez en la Concordia, Ángel Indao, favoreció a los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social con su restitución de cargos, que ya vamos a hablar de eso a propósito, que por obra y gracia del Espíritu Santo una persona puso los recursos y ni siquiera conocen los consejeros de esta persona. Es increíble, ya les cuento. Hay otros casos en los que según la Fiscalía y Policía, los jueces han dejado de libertad a varios detenidos incluso por narcotráfico. Para que vean el poderío de quienes manejan los hilos de estas cuestiones y hay de ti donde caigas y no tengas el dinero suficiente, el padrinazgo suficiente, te jodes, te jodes, pilló el lincillo. ¿Esa es la justicia que queremos? No, señor. Murillo explicó que para sancionar a un juez, la Judicatura debe llevar adelante el debido proceso, con derecho a la defensa, evaluación de pruebas, con informes motivados y eso toma su tiempo. Estamos de acuerdo, no estamos fomentando la anarquía, no estamos diciendo que se haga lo que se dé la gana, no, estamos de acuerdo. Oiga, pero, celeridad, preocupación, pero parece ser que es igual que en el tema de la policía. No hay que meternos mucho, ñañito, no le encamemos mucha vaina al pana porque mañana te puede tocar a ti, brother. O ya hicieron alguna mañocería, no, tranquilo, hay que ver cómo hacemos, no lo podemos investigar, aguantemos el bache. O, pila, no me vas a investigar, porque yo me equivoqué o hice acá mi negociado, pero te va a tocar a ti cualquier cosita. De aquí te toca mañana, el mundo da vueltas. Es igual de lo que pasa en la policía. Corrupción, señor Guillermo Lazo, corrupción es lo que pasa ahorita. Tanto que les gusta llenarse la boca de hablar de corrupción. Corrupción es lo que está pasando ahorita. Póngase pilas, trabaje. Quiso ser presidente por tener una foto en Carondelet. No sea miserable. Eso es lo menos que vale. Actúe para que al menos lo recuerden como un buen presidente. Se está queriendo decir que aquí no se hace nada, dice Fasto Murillo. No es que se está diciendo, se siente, señor Murillo, se siente. Porque se saltan, porque aprovechan, porque les da la gana. Se siente. Ayer el Club de Seguidores del Zapato Rojo le quitó la señal a Nelson Salazar. Dice, no, no, fue la energía, no sé qué pasó acá. Lo cierto es que aquí hay una normativa que hay que cumplir. Caso contrario, si destituimos a un servidor sin observar el debido proceso, este propone una acción de protección y debemos reintegrarle, incluso pedir disculpas públicas. En pocas palabras, lo que nos dice el señor Fausto Murillo, en pocas palabras, es que el ciudadano está de manos atadas y que el funcionario superior también está de manos atadas cuando se trata de sancionar a un juez corrupto. Esa es la lectura. No hay otra lectura sobre esta situación. Lamentable, pero cierto. Se acabó. Free drinks in the house.